Gracias por ver el video. Me escribe, bueno, o se comunica o se las paso después con los slides. Mi nombre es Juan, ya hablé ayer, soy de Argentina, trabajo con Python en mi vida diaria, lo uso como diversión, lo uso comercialmente, tengo una empresa de software hace varios años y lo uso también para investigar. Bueno, esta vez la charla va a ser sobre PQT. PQT es un framework, en realidad son unos bindings de Python para el framework GUI que es QT. Primero que todo vamos a ver qué es QT. QT es un framework gráfico que está escrito para ser trabajado con C++, básicamente. Después hay diferentes bindings en diferentes lenguajes, de los cuales PQT es uno de los más completos y de los que mejor cobertura tienen. Están también para Java, incluso hay para Ruby, algunos, pero bueno, no tienen ese nivel de madurez. ¿Por qué cuando hice la propuesta esta pensé en hablar de QT en un momento donde todo va hacia el mobile o todo va hacia lo que podríamos llamar la web? Porque todavía queda un nicho de aplicaciones que es interesante cubrir y no siempre es tan sencillo. Yo creo que, y lo digo más adelante en un momento de la charla, que una de las partes más interesantes de QT no es tanto el hecho de que permita hacer aplicaciones gráficas, incluso trabajar en dispositivos y cosas muy interesantes que ahora con los dispositivos móviles, tablets y demás, sino que uno de los aspectos más interesantes desde mi punto de vista es que es multiplataforma y de alguna forma que no es tan mágica, pero bueno, más o menos podemos hacer una aplicación para Linux que funcione en Apple y que funcione en Mac OS y que funcione también en Windows y en diferentes lugares. También, últimamente, QT incursionó mucho en lo que es la parte de mobile, como decía, con una buena disponibilidad para iOS y para Android. Obviamente, si ustedes trabajan con C++, perfectamente van a poder trabajar con QT y, bueno, quizás no necesitarían de Python. Hay algunos momentos en donde para algunas situaciones Python, entre comillas, se queda corto. No es que se quede corto, pero bueno, puede tener algunas dificultades. Pasaba más antes, por ejemplo, si querían trabajar con Unicode en Windows, por ahí pueden tener algunos problemas y, bueno, PQT ofrece algunas soluciones que en ese momento quizás con Python eran más engorrosas de lograr. El framework estuvo disponible públicamente en mayo. Vamos a hablar de QT primero, después vamos a hablar de PQT para entender bien de dónde viene la cosa. Y los subdesarrolladores son estos dos señores, Nord y Chambe Eng. Como les decía, está disponible para múltiples plataformas. QT estamos hablando ahora. Y, bueno, tuvo diferentes desarrolladores a lo largo del tiempo. Como algo que pensé cuando le propuse la charla a Juan Luis y a los chicos, esta es una charla totalmente introductoria. Con lo cual, si alguien sabe de PQT, quizás se va a aburrir o no le va a servir la charla. La idea mía es poder, con esto, demostrar que es muy sencillo trabajar con un framework GUI en Python. Python ya de por sí es sencillo. O, por lo menos, la curva de aprendizaje no es tan marcada como si uno quiera aprender C++ u otro tipo de lenguajes. Me parece que es interesante saber que existe esta herramienta, poder usarla. Y, sobre todo esto, introducir gente nueva que por ahí desea trabajar con frameworks gráficos. Que ya quizás no le alcanza a la consola para hacer lo que quiere hacer o quiere probar algo nuevo. Y que vean que es muy sencillo, insisto, de utilizar rápidamente con una herramienta que se llama Designer, que ya viene incluida, podemos trabajar fácilmente. Y hacer cosas realmente muy interesantes, porque PQT no solamente nos permite trabajar con lo que podríamos llamar aplicaciones GUI o aplicaciones gráficas, sino que también tiene potentes módulos para trabajar con SQL, para trabajar con multimedia, para trabajar con OpenGL, para trabajar con un montón de cosas. Es realmente muy completo. Yendo un poco a la historia, los desarrolladores fueron Trolltech hasta el año 2008, luego Nokia, luego Digia, y después se escindió en QT Company y QT Project. A quien le interese la historia, esto es un poco como un dato informativo, puede chequear las webs de QT y de PQT eventualmente, y ver todo este tipo de detalles que no aportan quizás tanto para el contenido de la charla. O sea, las licencias, esto sí es muy importante. QT es libre. O sea, si bien hay una licencia comercial que permite decir, bueno, yo voy a hacer todo lo que se me ocurra, lo voy a distribuir de la forma que a mí se me ocurra, para eso tenés que pagar, vas a tener soporte. Pero básicamente podemos decir que si trabajamos con C++, QT es libre. Es libre y no tenemos que pagar nada y podemos hacer dentro de lo que especifica la licencia lo que queramos. No es el caso de PQT. PQT es libre si vamos a trabajar con aplicaciones libres. Si queremos trabajar con aplicaciones comerciales, no lo es. Tenemos que comprar una licencia y poder de ese modo usarlo. Esto obviamente es una desventaja. En su momento Nokia tuvo una disputa con la gente que lo hace, se llama Riverbank, la empresa. Una empresa que se dedica básicamente a hacer PQT, vive de eso. Con lo cual es atendible que no lo libere, supongo. No lo sé. Pero bueno, en su momento hubo una disputa con Nokia. Nokia quería que esto fuera liberado. Riverbank no quería, no lo hizo. Y en ese momento lo que hizo la gente de Nokia fue liberar PySide. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle eso. PySide es el mismo framework, los mismos bindings o similares, muy parecidos. Quizás tiene menos performance, es un poco más lento en algunas cosas. Pero bueno, es lo mismo libre. O sea que si alguien quisiera trabajar con PySide, lo podría hacer. Yo lo recomiendo no tanto por esta cuestión, que una de las críticas que se le hacen es la performance, sino que a mí lo que no me gusta es que quizás no está tan mantenido como si está PQT. Eso es lo que a mí personalmente no me gusta. Pero bueno, sepan que si quieren hacer algo, que necesitan que sea comercial, no quieren o no pueden pagar, PySide sirve para hacerlo. Bueno, como les decía, lo que les explicaba de la parte multiplataforma, que es lo que a mí personalmente más me interesa. Y después vamos a ver quién usa QT. QT tiene una enorme madurez como aplicación comercial y también comunitaria, porque tiene un lado totalmente comunitario. Y lo usan empresas de todo el mundo. Esto se suele preguntar por ahí cuando uno va a presentarle a un project manager, a un jefe, una propuesta de algo, decir, mira, quiero usar QT o quiero usar PQT. A veces el lado más comercial de una empresa, no el lado más técnico, por ahí no conoce o no sabe lo que es. Entonces, bueno, es importante por ahí saber quién lo usa. Bueno, lo usa muchísima gente. Ahí en la página de QT pueden ver LG, AMD, para diferentes cosas, desde sistemas múltiples multimedia hasta televisores. En fin, hay una gran variedad de empresas muy importantes que lo utilizan. QT, del mismo modo que pasa con PQT, tampoco se extiende solamente a lo que es gráfico. También sirve y tiene otro tipo de usos. Y bueno, básicamente lo que aquí vemos es lo que llamamos un GUI. ¿Quién me puede decir qué es un GUI? ¿Qué es esto que estamos viendo ahí? Exactamente, una interfaz gráfica de usuario. El GUI es básicamente todo lo que vemos cuando estamos trabajando en una computadora y ahora en frente a nuestro lo que tenemos es un GUI. O sea, vemos todo. Tenemos, perdón, en este caso es Spotify, la versión para Ubuntu, que de hecho tiene varias partes desarrolladas con QT. Bueno, aquí vemos los álbumes, las canciones, acá arriba tenemos una toolbar, los botones. Bueno, todo esto es una GUI. Y para después integrarnos en lo que sería el concepto de programación gráfica, digamos, en lo que es PQT o QT, ¿qué es lo que sería un widget? ¿Qué es un widget? Un widget es cada parte. Es esto, esto. O sea, cada componente del GUI, cada componente gráfico, la denominación que tiene es widget. Aquí lo pongo. Esto es algo que se utiliza para ordenar, bueno, cuestiones que después vemos de QT. Y bueno, esto, cada uno de estos elementos, esta lista, perdón, este cuadro de texto, esta etiqueta, esta etiqueta, esta otra etiqueta, este menú desplegable, estos pushbuttons, son todos widgets. Bueno, llegando, como decía, a lo que es PQT en sí, porque hasta recién estuvimos, bueno, hablando un poco y un poco, pero bueno, PQT son los bindings, ¿sí? Para Python, en la versión 2 y 3, para el framework GUI que es QT. También es multiplataforma, como decíamos. Y actualmente tiene dos versiones. Una versión que está soportada, que es la versión número 5, y una versión que no está soportada, o sea, ya no está más soportada por la empresa, estamos hablando, que es la 4. Hay diferentes diferencias. Hay diferencias incluso, por ejemplo, en la implementación de las señales y los métodos que ahora vamos a ver qué es. Pero para el scope de esta charla no me interesa mostrarlo eso. O sea, no vamos a entrar en demasiado detalle después si alguien quiere me pregunta o nos seguimos comunicando o buscan por su cuenta. Mi idea es introducir gente que sabe programar, pero que no sabe programar en GUI a esta herramienta y que vea lo fácil y lo sencillo que es. Como les decía, hay dos licencias. Una licencia comercial y una GPL, eso ya lo vimos. Bueno, un dato muy interesante es que, salvo algún pequeño detalle, especialmente en la parte de mobile, pero salvo algún pequeño detalle, la API está completa, soportada por PQT. O sea, que todo lo que puedan hacer con QT en C++ lo van a poder hacer con PQT. Bueno, la instalación es sumamente sencilla. Yo, de hecho, recién tuve que instalarlo aquí porque no pude utilizar mi laptop por un problema de mi laptop. Así que la instalación es muy sencilla. Si van a hacerla en Windows, de hecho, esta instalación que tuve que hacer acá tan rápidamente sirve para demostrar lo sencillo que es instalar. Tienen distribuciones para Python 2, Python 3, para Windows 32 bits, 64 bits. Si utilizan Mac, también van a tener su instalador. Y también pueden compilar desde el código fuente, quien tenga ganas de hacerlo. Y para lo que es Linux, es todavía aún más sencillo. Pueden utilizar apt-get o sus derivados, aptitudes, o el que les guste. O pueden utilizar el gestor de paquetes que su distribución tenga. También pueden, y lo pongo primero porque a mí me gusta pip, puedo utilizar pip para instalarlo y, bueno, la sentencia es esa. ¿Cómo podemos aprender Qt? Siempre, pi-Qt en este caso, o Qt. Siempre es interesante ver cuando queremos aprender un lenguaje nuevo. Especialmente porque la curva de aprendizaje no es muy divertida en el sentido de los primeros momentos, cuando hacemos un hola mundo, cuando empezamos a hacer cosas muy pequeñas. No es lo más lindo, ¿no? Lo más lindo es cuando ya empezamos a ver una aplicación que tiene, que tiene ya su cierto sustento, que puede hacer muchas cosas, especialmente si la podemos colgar en GitHub y podemos utilizarla con otra gente que contribuya. Bueno, esa es la parte más divertida, pero bueno, lamentablemente tenemos una parte inicial que es donde tenemos que comenzar a aprender a hacer cosas. Hay proyectos que tienen una documentación que es excelente. Django, por ejemplo. La documentación de Django para mí es maravillosa, a mí me gusta mucho Django también. Pero bueno, es otra herramienta. En el caso de PIC-UT, a mí personalmente, y acá hay divergencias, a mí personalmente no me gusta la documentación que tiene, en el sentido que es una, alguien podrá decirme, es una documentación muy completa. Y es verdad, es muy completa. La referencia de clases es muy completa. Tiene muchos detalles, tiene ejemplos, tiene muchas cosas. Pero para alguien que está iniciándose, no es amigable. A mí personalmente me interesa que cuando alguien se acerca a un nuevo sistema o a una nueva tecnología, sea amigable y que sea bastante sencillo de empezar, digamos. Bueno, a mí no me parece que la documentación de PIC-UT sea amigable. A mí no me gusta personalmente. Es más, de hecho, algunas cosas cuando yo las estaba aprendiendo, las leía desde la documentación de C++. Yo sé programar en C++, pero bueno. Las leía de la documentación de C++ y después veía cómo implementarlo en Python. Si no saben C++ y tampoco saben PIC-UT, se les va a complicar bastante. Con lo cual, mi sugerencia es, a mí hay un libro, no hay muchos libros tampoco. Ese es otro de los motivos por los cuales yo decidí proponer esta charla. Porque es una tecnología muy interesante y no hay mucha bibliografía. Si uno quiere trabajar con C++, tienen miles de libros. Con Python lo mismo, con Go, con el lenguaje que les guste, con Java. Pero PIC-UT no tiene demasiada bibliografía. Bueno, este libro es un libro muy interesante. Introduction to Python Programming. Con PIC-UT. Es muy bueno y cubre esa curva de aprendizaje que yo considero que no está cubierta ni en la documentación ni en otros lados. Con lo cual, si les interesa aprender a PIC-UT, comprenselo, se los recomiendo. Es muy bueno. Después tenemos este otro libro, que es como el más conocido o uno de los más difundidos. Es un poco más viejo. Pero este libro, si bien es muy bueno, lo que tiene es que no es tan accesible para alguien que está empezando. Porque muchas cosas se hacen desde código, no se hacen utilizando el designer. Bueno, va medio rápido. Entonces, por ahí, para quien está empezando, quizás no es lo ideal. Este sí. Este libro empieza muy a poco. Cubre cosas muy básicas, pero que pueden ser interesantes en algún punto para un trabajo en la facu o para algo que necesitemos hacer, como un sistema para trabajar con base de datos de forma sencilla. Bueno, es muy interesante. Realmente se los recomiendo. Y después, para continuar, una vez que ya tenemos algunos conocimientos, esta segunda opción que les decía. Componentes. Ya estamos hablando de PQT, pero bueno, obviamente como son los bindings, van a tener todos los mismos componentes que tiene QT, porque la cobertura del API es completa. Vamos a ver qué tenemos. QT Core, que son las clases más core, digamos, las clases centrales, QT GUI. Y después un montón que yo puse acá, un par, simplemente para nombrarlas, pero bueno, D-Bus, Location, Multimedia, OpenGL. Y así un montón más. Eso lo pueden ver en la documentación, en el sitio. Realmente son muchísimas. Tienen opciones para lo que quieran, desde parciar XML, trabajar con bases de datos, hacer lo que realmente les interese. Ya entrando un poquito más en el lado técnico, digamos, como cualquier aplicación gráfica, tiene un event loop. Es decir, algo que corre constantemente hasta que el código le indica que se cierra. Porque si no tuviéramos un event loop que estuviera todo el tiempo girando ahí, quizás podría pasar que aparece la ventana, muestra la luz y se cierra. Bueno, como no queremos que eso pase, van a ver que todas, si bien no vamos a ver código, o muy poco vamos a ver, van a ver que todas las aplicaciones de PQT tienen este componente en el medio. Una parte muy importante y totalmente central en la programación gráfica en general, pero en este caso en PQT, son las señales, los slots y los eventos. Básicamente una señal es que cuando alguien hace una acción determinada, el sistema reacciona o la aplicación reacciona de acuerdo a lo que se le indicó en el código. Entonces, una señal, por ejemplo, es que yo aprieto un botón y ese botón llama a una función, a un slot, que no es más que una función Python, que hace determinada cosa. Por ejemplo, escribo una letra y escribo la letra N y pasa algo. Presiono un botón y pasa otra cosa. Eso es una señal. Ahí doy el ejemplo de trabajar con teclado o hacer clic o cambiar un valor o cambiar una selección. En fin, cualquier cosa que hagamos sobre un widget en PQT es una acción que va a estar asociada generalmente a una señal. Los slots es a donde esa señal está enfocada. Es decir, tengo un botón, ese botón tiene una señal que está asignada a un slot. Un slot no es más que una función. En Python, que lo que hace es determinada cosa. Por ejemplo, oprimo el botón que dice cerrar y eso va a llamar a una función que lo que hace es cerrar el diálogo o la ventana o la aplicación. Viendo algunos detalles, las señales pueden estar conectadas a múltiples slots. Los argumentos, ya yendo un poco más al lado del código, pueden ser cualquier tipo en Python. Del mismo modo, el slot puede tener múltiples señales. Y esto es interesante, es más avanzado, pero es interesante saberlo. Las conexiones que utilicemos pueden ser sincrónicas o asincrónicas. Es decir, pueden ser que en el momento que lo presiono, por ejemplo, si fuera un botón, ocurra en ese momento o puede ocurrir en cualquier momento que yo lo decida, si así fuera. Bueno, hay dos maneras de implementar las señales. Yo le estoy dando bastante importancia a las señales porque realmente es un concepto fundamental dentro de lo que es PQT. Lo van a ver cuando lo desarrollen, cuando dan cosas. Y hay dos maneras de trabajar con las señales. La manera antigua y la sintaxis antigua, digamos, y la sintaxis nueva. Pueden usar la que más les guste. Hay algunas sintaxis que son más parecidas a C++. Hay algunas sintaxis que son más pitónicas, si se permite el concepto. Ustedes vean, hay varias. Yo acá estoy poniendo un ejemplo de una señal que simplemente estoy creando una señal aquí. Y después acá hay algunos ejemplos tomados de la documentación en donde definen una señal. Y después aquí pongo otro ejemplo de una señal que es un poco más compleja a la vista, que lo que hace es tomar dos argumentos, dos enteros, y se le define un nombre. Si no se le define un nombre, PQT va a tomar un nombre por defecto por la clase. Bueno. QT Designer. El QT Designer y QT Creator son dos aplicaciones que vienen en QT por un lado y en PQT por el otro. Se pueden usar las dos. Ah, un detalle importante sobre las señales que no mencioné. Si bien hay diferentes tipos de señales, pueden utilizar todas las sintaxis de señales que deseen en la misma aplicación. No es que si utilizan una no pueden utilizar la otra. No, simplemente lo que obviamente no pueden hacer es mezclarla dentro de la misma porción de código donde están utilizando un tipo de señal. Si no pueden mezclar la sintaxis, por supuesto. Pero sí pueden perfectamente trabajar con... Quizás no es una buena idea, pero si lo tuvieran que hacer, lo pueden hacer. Algo muy interesante de QT, que a mí me parece fundamental, es el QT Designer. El QT Designer es una aplicación que permite definir y dibujar a través de una aplicación gráfica interfaces para trabajar con QT. La otra forma de hacerlo es trabajando desde código. Pero bueno, si bien van a ver que cuando comiencen a trabajar con la aplicación, a trabajar con Pico UT, van a hacerlo desde código, generalmente no van a trabajar con Pico UT Designer, es útil para comenzar. Es realmente útil, es rápido, y también es útil por ahí en algunas situaciones donde no saben por qué pasa algo o quieren hacer algo rápidamente. Bueno, QT Designer es muy bueno. Y para comenzar, que es el scope que tiene esta charla, es realmente fundamental. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a ver aquí el QT Designer. Yo recién lo que hice fue instalar el QT Designer. Cuando inician la aplicación se van a encontrar con este menú que les va a decir si quieren hacer estas opciones, diálogo con botones, sin botones, ventana principal, un widget y demás. Van a ver que la opción generalmente es hacer un diálogo sin botones. Esto es lo que voy a hacer yo aquí. Y aquí lo que tengo a la izquierda son componentes. Ustedes después van a poder generar sus propios componentes de PQT, si están trabajando con aplicaciones gráficas muy complejas o cuestiones similares. Pero hay un montón de componentes que ya están armados, que son los componentes básicos. Van a ver que las primeras cuatro opciones son lo que se llaman layouts. Los layouts son una parte importantísima dentro de PQT que es muy interesante porque, por ejemplo, si yo tuviera una aplicación que tiene, por ejemplo, un botón y dos líneas de texto, dos labels y dos entradas de texto. De acuerdo a la pantalla en la que yo estoy trabajando, por ejemplo, supongamos que la pantalla en la que yo trabajo tiene un tamaño, por ejemplo, si esta fuera la pantalla general, tengo este tamaño. Cuando yo maximizo esa aplicación, los elementos tienen que reordenarse o va a quedar algo que es muy feo, no se va a entender porque va a quedar como si fuera hardcodeado al tamaño inicial y el tamaño que yo estoy buscando es un tamaño mayor después. Bueno, para trabajar con todo ese tipo de situaciones tenemos los layouts. Los layouts en PQT son muy inteligentes, saben cómo reordenar las cosas, cómo agrandarla, achicarla, distribuirla dentro de la página y lo van a utilizar cuando hagan aplicaciones, lo van a utilizar, es muy importante. A modo de elementos básicos de PQT lo que tenemos son el pushbutton, el típico botón que se cliquea, botón de radio, botón checksbox, no le voy a nombrar todos, no tendría sentido, las listas, tablas, un montón de componentes. Y después, del lado derecho de la pantalla lo que van a ver es que tenemos el diálogo y a la derecha tenemos opciones que lo que nos permiten ahí es definir diferentes atributos del objeto. Su nombre, qué es lo que hace, a dónde va a estar conectado y demás. En esta parte de aquí abajo ven que dicen resource, action y signa slot. Esto es muy interesante porque acá lo que tenemos es yo elijo un objeto y acá elijo quién envía la señal, qué tipo de señal envía, quién la recibe y en qué slot se conecta. O sea, ¿por qué estoy mostrando esto? Con cada elemento, con cada cosa que agreguemos a la ventana podemos seleccionarla y definir acciones desde aquí. Después, obviamente, cuando sean aplicaciones más complejas lo vamos a hacer desde el código y nos va a ser más fácil directamente ir escribiendo y conectando. Pero sepan que también se puede hacer de esta manera. Y, por último, si quieren renderizar con control R lo que hacen es la aplicación que tienen dibujada en la pantalla se las va a mostrar representada y cómo la tendrían que ver. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta y si no ya... ¿Sí? ¿Querés darle el micrófono? Espera que te alcance el micrófono. Hola, gracias por la presentación. ¿Has mencionado Qt Designer y Qt Creator? ¿O...? ¿Perdón? No se escuchó, se entrecortó. Si has mencionado Qt Designer y creo que Qt Creator. Qt Creator es la herramienta que viene con la distribución de Qt. El Designer es el que viene con PQt. Esa es la diferencia. Si se pueden utilizar los dos después tenés que convertir. Bueno, algo importante sobre tu pregunta es que cuando nosotros tenemos aquí cuando terminamos un diseño con PQt Designer cuando lo grabamos si hacemos un file nos va a generar un archivo .ui que es este. Acá tenemos un archivo para que vean. Es un archivo totalmente básico. Y lo que van a ver es que los archivos .ui que genera el PQt Designer son archivos XML. Sencillamente son archivos XML. Si saben leer XML lo van a poder ver. Y después para convertir una herramienta sencilla y sobre todo para los que están empezando ustedes lo que hacen es diseñan algo en el PQt Designer. Lo guardan. Y después hay una herramienta que se llama PUIC que lo que hace es convertir este XML este archivo .ui en un archivo Python. Entonces después directamente un archivo .py Luego directamente lo que hacen es generar un archivo de Python y directamente pueden incorporar ese archivo convertido .py que de la otra forma con el archivo .ui no podría. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.